Son las ocho, la digo, las siete veintiuno, no te asustes, las seis veintiuno en el este de Estados Unidos, las siete veintiuno, las seis veintiuno en el este de Estados Unidos, a los que escuchan a esta hora de día, y así que ya lo sabe, somos el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis, vamos a las diez, el pana que hablaba ahorita se llama Sisto Nolasco. Don Sisto. Que yo no sé cómo Sisto Nolasco terminó viviendo en Bolivia. Pero Sisto, a Sisto yo lo conocí aquí, tú sabes. Sí, pero yo lo veía en ese programa, él era una celebridad en Bolivia, en esos tiempos que yo lo veía él en ATV. Sí, sí. Pero no sé, no sé cómo fue, si alguien sabe, qué sé yo, algún boliviano lo llevó para allá, que yo, un novio boliviano. Los bolivianos lo tienen chiquito, no creo que haya sido eso. Ay, Dios. Y lleno de pelo. Ay, Alberto. Bueno, pero estoy diciendo. Nosotros somos más bonitos que los bolivianos. Claro, los bolivianos son feos, como una estufa viejo por abajo. ¿Verdad? En promedio. Y los peruanos también. Me excusan los amigos de Perú, tenemos oyentes peruanos aquí en el programa. Pero en Perú no hay mucha belleza, tampoco que digamos. No, los peruanos son menos feos que los bolivianos. Que los bolivianos, menos feos, pero son feos también, mi amor. Pero se saca sus otras cositas. Yo fui, acuérdate. Tú fuiste a Perú, ¿verdad? Fuiste a Perú, fuiste a Quito también. A Ecuador. En Ecuador hay mucha gente bonita, en Quito. Sí, en Ecuador hay más. Y en Guayaquil. Y son también, los ecuatorianos lo tienen chiquito también. Y Perú. Porque yo hago el dato de la peludencia, porque déjenme decirles que el fenómeno de la afeitadera es un fenómeno que se da en algunos países. Pero hay culturas que siguen muy apegados. El gringo no se afeita. Perú también. Perú. En Brasil, tal vez. Mucha tanga y mucha vaina. Tal vez en Brasil, en el brasileño. Aparecen su par de gringos que se afeitan hoy. Bueno, sí aparecen, pero tiene que ser muy metrosexual. El gringo, 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 se deja su pelo. El gringo promedio. Bueno, los brasileños tienen un nombre de depilación. Sí, la Brazilian Wax. El Brazilian Wax. Sí. Sisto no lasco, se llama el palo. Sisto. Ay, Sisto. Ay, Sisto. Yo es Sisto también. Muy chulo Sisto, por cierto. ¿Y qué estás Sisto? No sé. ¿Tendrás Instagram de Javier? Después que yo cambié de cable. Yo cambié de cable en el 2010. Es verdad, yo detení Instagram. En el 2010 yo cambié de cable. Y después de eso, dejé de ver los canales de Bolivia. Hasta el 2010. Oye, hace 10 años. Hasta el 2010, él estaba en Bolivia. Pero no sé. No sé si sigue en Bolivia. Sisto no lasco. Ese no es. Súbeme. Espera. Siguiente mismo. Sí, exacto. Yo lo conocía. El gurú de la moda internacional. Pero no dice dónde está. Miami. Su Instagram es Sixto Nola. Todo pegado. No, ese es un metro. Eso tiene que ser en New York. Porque tú sabes que en Miami no. Hay uno, pero vamos. No sé cómo tú no andes en eso. A menos que tú no seas turista. Ay, ay, ay. Los tres, ¿a poco no? Aquí me mandan algo de Sista Nolasco. La Sista Nolasca tanto que ama Bolivia. Dice que cuando empezó el kilo pagaron sus maletas y se fue a vivir a Miami. Mira, dice aquí, veo un posteo de él. De Sista Nolasco. Mi primera aparición luego de 10 años de ausencia. ¿Dónde? En un programa en vivo. Los viernes a las 10.30. Los tres, ¿a poco no? ¿En Bolivia? No dice a dónde. Facebook en vivo, mi amor. ¿Sisto? Diez y media de mañana. Sisto Nolas. No, Sisto Nolas. Sisto Nolas es su cuenta. Ey, muy querido por mí. Sisto Nolasca tiene 3.520 seguidores. Sí, bueno, he's growing. Hace 10 años, he's growing. He's... Y ese es el modelando. No, no, es una muchacha. Yo pensaba que era él. Sí, aquí yo estoy viendo a Sisto Nolasco. En el metro de Nueva York. Con yo le Sisto, mira. Mira a Sisto ahí. Sí, en su tiempo de oro. Ay, hombre. Sisto. ¿Cómo que hay hombre? Qué sé yo, loco. Pero es que yo a él cuando lo conocí. Es un peluquín. Espérate, es un peluquín. Porque cuando yo lo conocí a él, él tenía el pelo. Ah, porque es un programa de YouTube. Exacto. Alberto. Alberto, mira aquí. Va de amar. Pero que es un peluquín. Es un peluquín. Él tiene su pelo corto. Siempre. Yo lo conocí con el pelo corto. Bueno. Ay, Dios. Yo no he vuelto a saber. ¿Cuándo fue la última vez que él estuvo aquí en República Dominicana? No lo sé. Sisto, baja pa' acá, Sisto. Tu papá lo entrevistó una vez. Hace años. Hace muchísimo tiempo. Y él aquí llegó a hacer alfombra roja y algo así. Llegó como que él estuvo en una alfombra roja. Ahora, en los Casandras, si no me equivoco. Él hizo, él hizo, él hizo alfombra roja. Pero después que él se fue a vivir a Bolivia, que no entiendo yo cómo diablo fue que terminó viviendo en Bolivia. Ahora, en la toalla, ¿no? No, no sé. Desconozco. Bolivia ha sido uno de los pocos países que McDonald's la ha quebrado. Que a McDonald's le ha ido mal. Ya tú sabes. Sí, hay un caso de estudio en los libros de mercadeo. De por qué McDonald's fracasó en Bolivia. McDonald's llegó a Bolivia para los mismos años que llegó a República Dominicana. Y allá fracasó. Duró como cinco años y para afuera. Es que soy indio. Déjame callar. No. Hubo factores económicos, factores de la realidad económica del momento en el que llegó. Había mucha inflación, mucha inestabilidad política. Estómago diferente. Por otro lado. Claro. Digo, tú sabes que McDonald's ajusta su menú de acuerdo a dónde va. Sí, porque eso depende. Porque, por ejemplo, McDonald's es la comida del perraje en Estados Unidos. Pero aquí cuando llegó era donde iba la clase media a comer. Restaurante. Sí, la gente se cambiaba para ir a McDonald's. En el 97, cuando McDonald's la abrió aquí, la gente se cambiaba y se bañaba para ir a McDonald's. Zapatos. Y para ir a Burger King. Sí, sí, sí. No, era una salida social. Ay, Dios. Era algo fino. Ir a McDonald's, era algo fino. Eso es ahora que se ha vuelto lo que es comida rápida. Pero en aquella época era un, ¿cómo se dice? Un restaurante gourmet. Era un restaurante gourmet. Era el SVG de los 90. Ay, es verdad. Ay, Dios. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Eso de que Don Pepe y Vainam. Qué campuno el dominicano. No, campuno no, mi amor. Que es la realidad de esta franquicia cuando llegan a países donde hay una... ¿Campuno? No, campuno no, donde hay un subdesarrollo económico como el que había en los 90 todavía en República Dominicana. Lo mismo pasó en Bolivia. Pasa que en Bolivia el factor principal para que fracasara McDonald's es que en Bolivia la comida callejera es una industria imbatible. Claro que como el boliviano. Hay unos platos, unas vainas que ellos hacen de yuca, una vaina que como... Yo lo comparo al vaina del polono, boricua, que es como una yuca hervía, se maja. El pinono, ¿qué se llama? Una vaina así que hacen como con yuca hervía y después lo fríen. No, se llama... Espérate. Alcapurria. No, no, no. No es la alcapurria. ¿Es la alcapurria, sí? No, no es la alcapurria. Es otra vaina que hacen de yuca. Parece como una panadita. No, son grandes. Son, parece como una bola de papa. No sé por qué. ¿Tú has visto las bolas de papa que son rellenas de carne y vaina? Ah, sí, eso es muy popular en Bolivia. En Bolivia la comida callejera es súper enorme y una variedad tremendísima y muy barata. Y frente a eso, pues, McDonald's no le quedó de otra. No pudo competir con esa realidad. Eso está en los libros de mercadeo. ¿Por qué? Razones por las que McDonald's fracasó en Bolivia. Pues no, no queda ya una vaina espinón, una vaina así que yo. ¿Se parece a una vaina así? Bueno, por ahí anda. El asunto de nada. Ya está bueno de Bolivia. Vamos a la pausa. Luego de la pausa venimos con qué, Eduardo. Venimos hablando de series maratónicas. ¿Series dignas de maratón? ¿Series dignas de maratón? Que tú dices, me voy a chupar esta vaina entera. Yo vi una que llaman, ¿sabes qué? Vaina Academy. Me suena. Que es como de unos héroes, que son cinco hermanos. Cinco hermanos que lo cría un millonario. Ah, sí, el millonario es una mujer. Y tienen poder y vaina, es un mono y vaina, que es la mayordomo. Sí, sí, sí. Siete veintinueve, salimos de la mañana, ritmo noventa y seis. Ya venimos, no te vayas. Así que ya lo sabes. Ahora pausita. Estamos de regreso en breve. Siete veintinueve. 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 Gracias.